Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Perestrónica. Este año 2017 vamos a estar de enhorabuena porque por fin vamos a tener algo de innovación en los smartphones. Algo que tenemos siempre con cuentagotas. ¿Por qué? Porque vienen las pantallas flexibles o plegables y llegarán en el año 2017 de la mano de Samsung. ¿Queréis saber lo que ya conocemos del primer terminal que va a venir con pantalla flexible o plegable? Vamos a ver una pequeña preview del Samsung Galaxy X. ¡No os la perdáis! No cabe duda que el mercado de los smartphones ha caído en una tónica muy repetitiva y carente de innovación. Cada nuevo terminal que ve la luz es más de lo mismo. Se mejoran sus especificaciones, como el procesador. Ya andamos por 6 u 8 GB de RAM. Pantallas cada vez más grandes y mejores materiales, pero ¿algo realmente nuevo o diferenciador? Por suerte o por desgracia, parece que en el año 2017 esta tendencia podría cambiar, ya que Samsung presentará su primer smartphone flexible, el Samsung Galaxy X, con el que pretende volver a romper moldes. De todos modos, tendrás que invertir bastante dinero para hacerte con uno. Pero no solo será caro, sino que no se comercializarán más de 100.000 unidades de este dispositivo. Esto sería debido a la falta de disponibilidad de varios componentes de su pantalla. Al parecer, el más importante es la llamada película de poliamida, que se usa en los circuitos flexibles y en otros elementos del Galaxy X que resulta necesaria para fabricar el dispositivo plegable. Este material será fabricado por la compañía Colon Industries, que está poniendo en marcha una nueva planta para fabricar esta película de poliamida en Corea del Sur, y aunque el teléfono se podrá presentar cuando empiece a producir muestras, necesitará al menos 3 meses para hacerlo con el volumen necesario para atender la demanda del Samsung Galaxy X. Este smartphone sería realmente novedoso, ya que nos encontraríamos ante un híbrido entre teléfono móvil y tablet, por lo que tendría la capacidad de doblarse y desdoblarse para aumentar el tamaño de su pantalla hasta las 7 pulgadas. Es decir, el Galaxy X se espera que sea un smartphone de 5 pulgadas que se despliega en una tableta de 7 pulgadas que se pliega hacia el exterior, o sea, con la pantalla hacia afuera. Pero parece que no viene solo, ya que LG asegura que ya tiene prototipos de teléfonos flexibles, por lo que, si se despistan en Samsung, podrían no ser los primeros en lanzarlos al mercado. Por lo que hemos podido saber, a nivel de hardware montarían, en función de la región, un procesador Qualcomm Snapdragon 830 o un Exynos 8995, acompañados de 4 o 6 GB de memoria RAM y una batería de 3000 mAh. Su panel sería Super AMOLED Full HD a 1080p, aunque también podrían llegar a montar uno similar al del Galaxy S7, es decir, Quad HD 2560 x 1460 píxeles. Su cámara vendría con un sensor de 18 a 24 megapíxeles con apertura f1.4. Algunas de estas características son rumores, pero parece que bien fundados, así que no irán muy desencaminados. Dentro de poco llegarán este tipo de teléfonos móviles, plegables o flexibles al mercado. ¿Tú te los comprarías? Y bien, ¿qué os ha parecido todo lo que ya conocemos sobre el Samsung Galaxy X con pantalla plegable, flexible? La verdad, tendrá sus pros, sus contras, tendrá sus fanáticos y sus detractores, no a todo el mundo le va a gustar, pero es un concepto muy interesante. Eso sí, no va a ser barato. ¿Qué os parece? Espero que me dejéis vuestros comentarios en la descripción del vídeo. Y también espero que os haya gustado esta pequeña preview. Y si es así, le deis un buen like al vídeo, lo compartáis, os suscribáis al canal, le deis a la campanita para estar atentos a más vídeos como este y nos sigáis en las redes sociales. Y sin más, me despido. ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Hasta pronto, amigos!